En el video de la ciudad de Bogotá, el canal de Bogotá y el canal de Bogotá, el canal de Bogotá y el canal de Bogotá. El canal de Bogotá y el canal de Bogotá y el canal de Bogotá. El canal de Bogotá y el canal de Bogotá. ah 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video.